El 13 había cumplido 51 años, me cuentas, ¿cómo fue esa celebración? ¿Qué recuerdas de la última vez que lo vieron, que hablaron con el así? Fue una celebración familiar que se hizo en casa de Dani, de mi cuñado, y se pasó espectacular. Él inclusive manifestó que había sido el mejor cumpleaños de su vida. Y estaba bien feliz, fue en familia, se pasó. Rey Rey ya se era música, porque él salió de menudo, pero siempre se vele la música, era un hombre de arte siempre. Sí. Y para eso tenía una imaginación, una creatividad, se va a extrañar. Se va a extrañar en lo personal y se va a extrañar en el ámbito de la música. Yo creo que vamos a seguir con el legado que él estaba haciendo y continuaremos haciendo música. Así que esto no para. ¡Ahora ya me entiendo, y las telas de mi camino! ¡Viento como viento! ¡Y me mariero, me muero, me muero! ¡Me balo, qué prestación! ¡Muérdelo, y con sabor! ¡Te pego, el pecho y yo chico de amor! ¡Ahora ya! ¡Suscríbete al canal!